Baches, lotes baldíos y falta de bollas es de lo que se quejan los habitantes de la colonia Leandro Valle del municipio de Villa Dálpares. Mencionaron que cada año es común que se generen baches en las diferentes calles. Sin embargo, la autoridad no se preocupa de atender sus reportes. Ahorita con las de las aguas se abren, es muy fácil de que nomás rebachean y otra vez vuelven. Hay mucho pozo por esta avenida y las contiguas, que si ustedes se van por la que sigue, la de la Madrid, hay muchos baches y hay que, pues nos perjudica para los carros. La falta de bollas también es un problema para los vecinos, principalmente sobre la avenida Solocoahuel, pues hay un tope pequeño a mitad de la vialidad, pero aún así los vehículos pasan a gran velocidad exponiendo la integridad de las personas. Otra de las problemáticas tiene que ver con la falta de recolección de cacharros y el descuido de los lotes baldíos, pues esto genera un foco de infección para los colonos. La limpieza de los lotes que están llenos de maleza, que están constantemente sucios, vienen, pero en este que tengo al lado duran meses. Aparte los animales, los alacranes y empíes, las ratas más que nada. A veces el ayuntamiento viene poda, pero nos hace una buena joda, porque nos cobra, pero nos chuladas. Un lote de baldíos te vienen costando, digamos, unas personas 150 o 200 pesos, y ellos se avientan hasta 500 y hasta 1.000 hijos de guayabas, son exageradísimos. No, a veces de las chatarras, pues yo ya últimamente no he sabido que vengan. De ramas, sí, a veces en cuanto, pero de chatarra, yo no he oído que vengan los de las chatarra. Karina Solano, Meganoticias.